A las 5 de la mañana del 10 de mayo de 2024, los rusos lograron penetrar varios kilómetros en el Oblast de Kharkov, especialmente en dirección a Bochansk. Fuentes ucranianas también informaron de que cuatro batallones rusos, con un total de unos 2.000 hombres, penetraron 5 kilómetros en dirección a Krasne. Para la mañana del 13 de mayo, se informó que Rusia ya había capturado más de 130 kilómetros cuadrados. La ofensiva inició con una densa preparación artillera, y durante casi un día, la artillería y la fuerza aérea rusa, con un uso extensivo de bombas planeadoras guiadas, suavizaron las defensas ucranianas a lo largo de la frontera antes de lanzar el ataque. Los centros de Kovtokka, Estraletsia, Borisovka, Lugansky, Polchansk, Gatishe, Orgizobo y Lipsy, fueron los más afectados según informaron diferentes bloqueros militares. El ataque inicial duró más de 12 horas, siendo una de las preparaciones artilleras más largas en toda esta guerra, y cuyo propósito era la de reducir las capacidades defensivas de las fuerzas armadas de Ucrania, así como destruir puntos de disparo y puestos de control. Tras esto, los rusos lanzaron un asalto terrestre y era transportado desde varias direcciones. Por la tarde del 11 de mayo, algunos canales de Telegram difundieron noticias del Frente Norte que indicarían la retirada ucraniana del pueblo de Elzaritsa, y un nuevo avance de las tropas rusas que tomberían Lugokoye y Lugansky. El 12 de mayo, el Estado Mayor Ucraniano en el informe de la mañana explicó que en total se desarrollaron 155 combates en el terreno, mientras que el ejército ruso lanzó tres ataques con misiles y 118 ataques aéreos, así como 120 cohetes contra posiciones de tropas ucranianas y zonas pobladas. También fuentes militares en el terreno informaron que el territorio conquistado en esta operación había superado los 110 kilómetros cuadrados, incluyendo una docena de aldeas sin contar la captura de múltiples prisioneros de guerra ucranianos. Ese mismo día, el boletín del Ministerio de Defensa ruso informó que las tropas rusas habían derrotado hombres y vehículos de la XXIII y XXIII brigadas mecanizadas, así como la XV, XXX y XXXV brigadas que cubrían la frontera cerca de Polchansk, Glubokoye, Neskuznoye y Krasnoye. La unidad Rosti Kartuzzi de las fuerzas especiales Omega de la Guardia Nacional Ucraniana dijo que se vio obligada a abandonar algunas posiciones en la región norte, debido al intenso asalto ruso y que las aires pobladas quedaron bajo control enemigo. A esta unidad se le suma la centuagésima vejésima quinta brigada ucraniana, que abandonó sus posiciones preparadas. Ostri Kartuzzi, un miembro de fuerzas especiales ucranianas, dijo en un comunicado en vídeo publicado el sábado por la noche que, hoy durante los intensos combates, nuestros defensores se vieron obligados a retirarse de alguna de sus posiciones, y hoy otro asentamiento ha quedado completamente bajo control ruso. Aún así, el ataque ruso en esta región no es una sorpresa ni para Kiev, ni para los aliados e incluso para nosotros, pues ya hace varios meses se sabía que Rusia estaba movilizando a tropas al sector, mientras que había creado un nuevo grupo de combate llamado Grupo N, el cual, según diferentes fuentes, tanto rusas como occidentales, tiene el objetivo de crear una zona tampón de 10 kilómetros a lo largo de la frontera para proteger el territorio ruso a las excursiones ucranianas en la región de Belgorod. Según Maikola Vialyskov, analista militar del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, administrado por el gobierno, una zona de amortiguamiento de 10 a 15 kilómetros de profundidad del territorio ucraniano, seguramente crearía un problema para Kharkiv al poner la ciudad dentro del alcance de la artillería rusa. France Press también citó a un oficiero ucraniano que entiende que Rusia busca una zona buffer para proteger la región de Belgorod. Es difícil decir qué expectativas tienen los rusos con la apertura de su nuevo frente, pues los 50.000 solos que se dice participan en la ofensiva probablemente no serían suficientes para lanzar una gran ofensiva que permita conquistar toda la región de Kharkiv, y mucho menos la ciudad de Garkiv, que es la segunda más grande de Ucrania por población, y además un importante centro industrial. Aun con esto, el territorio capturado en el frente ucraniano en apenas 2 días por las tropas rusas tan solo en Kharkiv, 130 kilómetros cuadrados, representa casi la mitad de lo capturado por las tropas ucranianas en 5 semanas de ofensiva en la zona de Saporilla, donde consiguió reconquistar 282 kilómetros cuadrados de territorio. Esto en sí no tiene importancia, pues como bien acepta prácticamente cada institución a lo largo del mundo, la guerra de Ucrania es una guerra de desgaste, en la que el territorio capturado por uno u otro bando, solo es una consecuencia secundaria del desgaste de su contrario. Eso sí, esto deja en ridículo a los panfletarios que venían con bombo y platillo los avances ucranianos en Saporilla, pero no ha de extrañar, pues son los mismos que decían que la artillería rusa estaba afuera, mientras la realidad nos decía que los ucranianos se habían superado 7 a 1 en proyectiles, incluso fueron esos mismos que decían que Rusia ya no podía avanzar, o que no podía lanzar más ofensivas. Sea como sea, las operaciones rusas en Kharkov por el momento intentan atraer las unidades ucranianas defensoras del área al norte de la ciudad de Kharkiv, al otro lado del río Siversky Donetsk, y al embalse de Pechinitsky, o pueden intentar alejar los elementos ucranianos que actualmente se defienden de las ofensivas rusas en el área de Kupyansk y Donetsk, lo que podría permitir que las fuerzas rusas presionen la retaguardia operativa a las fuerzas ucranianas que defienden esas direcciones, mientras hacen que las fuerzas ucranianas que sean en proceso de acondicionamiento, se vean obligadas a entrar en combate sin el equipo necesario y sin tiempo de descanso, mientras que la ayuda estadounidense se dispersará a lo largo de un nuevo frente más amplio, lo que resultará en una menor efectividad estratégica en general. Es cierto que, posiblemente, los rusos podrían enviar rápidamente refuerzos a este sector, sobre todo si la actual ofensiva tiene éxito, y si ven signos de colapso de las líneas ucranianas, pero, a corto plazo, esto no parece posible. Franz Stefan Gady, un analista militar con sede en Viena, dice que, los rusos han entendido, al igual que muchos analistas, que la principal desventaja que sufre actualmente Ucrania es la mano de obra, y, al reducir la línea del frente, se aumentan las probabilidades de un gran avance, y así, las operaciones rusas en Kharkov podrían debilitar y desproteger otros frentes, o bien, ocupar posiciones ventajosas en territorio ucraniano con vistas a una ofensiva de verano más amplia y masiva. No se puede descartar que el mando ruso pretende abrir otros frentes para fragmentar aún más a las fuerzas ucranianas, ya debilitadas por una escasez cada vez más grave de tropas, armas y municiones, con el objetivo de provocar su colapso, al menos en algunos sectores, una hipótesis que favorecería los rápidos avances rusos. Un ejemplo es Kupyansk, el cual ya está bajo la presión de los rusos que avanza desde el este, pero ahora también estaría amenazado desde el oeste si las tropas rusas tomaran Bobchansk, la ciudad ucraniana más gran en la frontera, de donde las fuerzas de Moscú podrían amenazar a la retaguardia enemiga. Y parece ser que las fuerzas rusas podrían estar intentando rodear a Bobchansk, donde se encuentra su principal esfuerzo, mientras se moviliza en la ciudad a través de Purvata, Estaritsia e Izvikske, hacia el oeste a lo largo de la carretera C-2108-17, y a través de Bobchansk y Kutory, hacia el este a lo largo de la carretera O-2108-25. La toma rusa de cualquiera de estos asentamientos cortaría las áreas terrestres de comunicación Glock de Ucrania como Bobchansk, y haría que las líneas restantes, autopista T-2104, fueran cada vez más cruciales para la defensa de la ciudad. Las fuerzas rusas también han atacado cada vez más los puentes que cruzan fuentes de aguas cercanas para aislar las defensas ucranianas de Bobchansk, de otras áreas. Por ejemplo, la ruta principal para la evacuación de fuerzas armadas de Ucrania fue cortada, ya que durante la noche del 11 de mayo, un misil, supuestamente un KH-38, destruyó la presa sobre el río Seversky Donetsk. Imágenes geolocalizadas publicadas el 11 de mayo, muestran a las fuerzas rusas operando en el sur de Ojibzebe, al oeste de Bobchansk, sugiriendo que las fuerzas rusas se han apoderado de la totalidad de la localidad. Un oficial ucraniano que lucha en dirección de Bobchansk, señaló que la situación es extremadamente difícil, porque las fuerzas ucranianas carecen de fortificaciones adecuadas en el área, e informó que las fuerzas rusas han rodeado la ciudad y que ya se están llevando a cabo encuentros dentro del asentamiento. El observador militar ucraniano Konstantin Machovetsk evaluó que Bobchansk, desde donde las formaciones ucranianas dispararon repetidamente a Shebekino, Belgorod y otros asentamientos en la frontera rusa, es el principal esfuerzo ruso en la dirección norte de la Oblast de Kharkiv. Machovetsk señaló que la proximidad de Bobchansk a la frontera brinda a las fuerzas rusas muchas oportunidades, incluido permitir que las fuerzas rusas lleven a cabo operaciones con fuerzas y medios limitados para lograr un resultado específico. Proporciona a las fuerzas rusas un pequeño hombro de ataque, para permitir un control estable y apoyo de fuego sin mover su artillería, así como consolidar entregas rápidas de combustible y armas al frente. En esos momentos, ya distintas fuentes, tanto rusas como ucranianas y occidentales, confirman que ya se están presentando los primeros combates dentro de Bobchansk. Esto tiene sentido, pues las fuerzas rusas se apoderaron de Hatice, justo al noroeste de Bobchansk, y Bobchansk se recibe información de que desde la mañana las fuerzas armadas rusas han infligido una derrota masiva a las posiciones fuerzas armadas ucranianas en el área, utilizando los ancohetes múltiples y en varios videos se puede escuchar el trabajo de armas pequeñas en la ciudad. Según información no confirmada, los combates se están trasladando al centro de la ciudad, e informes no confirmados afirman que Bobchansk se está ya evacuando. En el sector central, los grupos tácticos del batallón ruso se alcanzaron la línea Estaritsa y Vizkoye, y suprimieron los puntos de disparo a las fuerzas armadas de Ucrania en las primeras áreas pobladas. El estado mayor ucraniano informó además que las fuerzas rusas atacaron cerca de Kurubatka, al oeste de Bobchansk, lo que sugiere que las fuerzas rusas probablemente hayan consolidado posiciones entre la frontera y el área de Kurubatka-Estaritsia. Desde esta posición Rusia ha avanzado 2,5 kilómetros, mientras que en total en este sector han avanzado 7 kilómetros de profundidad a lo largo de un frente de 30 kilómetros de ancho, con al menos 4 batallones de fusiles motorizados del onceavo cuerpo de ejército, distrito militar de Leningrado. Esto en el frente este de la ofensiva, mientras que en el oeste, 3 batallones de fusiles motorizados rusos han avanzado 8 kilómetros de profundidad a lo largo de un frente de 20 kilómetros de ancho, mientras que el comando ruso está trayendo reservas del onceavo y de recién formado 44º cuerpo de ejército al área de Suralepka-Ustimka-Vergilipka, en Belgorod. Fuentes ucranianas señalaron que algunos asentamientos en la dirección norte de Kharkiv siguen siendo zonas grises del frente, un sector que generalmente está desprovisto de defensas preparadas, tal como fue robotino para Rusia durante la ofensiva de verano, pero que en este caso, Ucrania equipado con algunas posiciones defensivas. Cerca de estos lugares hay otros dos pequeños asentamientos, Kudievka y Echervakovka, y al sur de Goptovka, en la edad de Kochuvivka, se han visto la preparación de formaciones ucranianas, por lo que es posible que en este lugar se encuentre la primera línea de defensa, la cual posiblemente se extiende hasta Bochans. Esto sugiere que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo frecuentes contraataques en la zona gris, posiblemente para ganar tiempo, para que finalice la construcción de las líneas defensivas que empezó hace algunos meses. Esto ya no es 2022, cuando las tropas rusas entran en aldeas vacías y áreas pobladas, y a pesar de la aparente incompetencia de las formaciones ucranianas, las fortificaciones, las redes de comunicación y la logística en esta área, ciertamente no harán de esta ofensiva rusa un paseo. Es cierto que la ofensiva del 11 de mayo permitió ocupar una serie de asentamientos fronterizos en un frente amplio, extendida a la reserva de las fuerzas armadas de Ucrania, pero es posible que el comando ucraniano ya ya comenzó a movilizar reservas de otros sectores, como la brigada Kraken, que fue recibida con fuego a artillería rusa y la legión RDK, conocida como el cuerpo de voluntarios rusos. Los informes del terreno indican que la confusión inicial de fuerzas armadas de Ucrania está pasando, y que ahora están organizando una defensa, llevando a cabo acciones de contraataque, lo que ha traído consigo pérdidas al ejército ruso. Por ejemplo, en uno de los videos publicados en telegram, un soldado ruso cayó en un campo minado. Sin embargo, en el video, el soldado decide colocar una granada junto a su corazón, tirar el pasador e inmolarse, con el objetivo de que sus compañeros no se arriesgaran en su rescate. Pero aunque los rusos no tomaron por sorpresa a los ucranianos en el sentido estricto, parece ser que a pesar de que los ucranianos construyeron líneas defensivas durante los últimos seis meses, el comando ucraniano no estaba preparado para repeler el ataque ruso. Se habla de que las estructuras defensivas ucranianas estaban completadas tan solo en un 30%, y que el mismo régimen de Kiev se robó el dinero para su construcción. Así, actualmente, los tropas rusas están despejando a los pueblos a lo largo del frente y varios militares ucranianos están rodeados, escondidos en sótanos y bloqueados en puntos fuertes, mientras que el avance de fuerzas armadas rusas no se detiene, avanzando a lo largo de las arterias fluviales con el corte consistente de comunicaciones en el norte de la región, lo que permite dividir la zona en pequeños cercos, reduciéndolos sucesivamente. Y con esto en mente, se puede decir que, hasta ahora, Rusia continúa en su fase de Ravetska-Voyem, o reconocimiento en fuerza, un concepto integral en la turna militar ruso-soviética, la cual, a diferencias tácticas de reconocimiento más tradicionales que pueden preferir la observación pasiva desde una instancia segura, se involucra activamente con el enemigo para probar sus defensas y evaluar sus capacidades de respuesta. La ejecución de la Ravetska-Voyem no está limitada a un solo nivel dentro de fuerzas armadas, se implementa en una variedad de escalas, desde pequeñas patrullas hasta grandes formaciones, proporcionando una capa interior de inteligencia que informa tanto la táctica inmediata como la estrategia a largo plazo. Para finalizar, todas las fuentes coinciden en que la dirección principal es la de Volchang, aunque difieren en el objetivo de la ofensiva, mientras que los ucranianos no pueden responder efectivamente a los ataques rusos. Ucrania, como es obvio, exagera el calibre de los ataques para posteriormente jactarse de haberlos derrotado, estableciendo objetivos rusos muy altos irrealizables. Mick Ryan, un exgeneral australiano y miembro del Instituto Lowey, dijo que las próximas semanas probablemente serán muy sombrías para las fuerzas ucranianas en el este. Y agrega que, aunque la ofensiva en la región de Kharkov hasta ahora parece ser pequeña en escala, podría socavar la morada de los ucranianos, tanto civiles como militares, y si los ucranianos deciden mantenerse firmes a cualquier costo, perderán la mayor parte de ese ejército cada vez más reducido, y que Ucrania debe tener cuidado en su respuesta de a los ejércitos agotados.